Quiero ser cauteloso hasta que tenga yo el documento oficial, es que la propuesta jurídica es que el expediente está caducado, que ha sobrepasado el plazo y por tanto lo que propone ese expediente, que era la pérdida de la concesión, queda sin efecto. Y por eso si el expediente está caducado, pues no hay expediente.